Pijonero Esa carita de pena Y eso sube todo el duelo ¿En qué carroza de estrella Se marchó Julio Romero? Dime, dime, fuentecito Fuente de San Rafael Dime por qué caminito Se lo han llevadito Para no devolver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo Tu puentecito Fuente de San Rafael Cordobesa 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 Que duerme Que está durmiendo No llores No despierta Y está velando su sueño Su chiquita Su chiquita Piponera Dime, dime, fuentecito Fuente de San Rafael Fuente de San Rafael Dime por qué caminito Se lo han llevado Para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Julio Romero ¿Dónde estás? ¿Por qué se fue? Dímelo, tu puentecito, puente San Rafael